Muy buenas tardes a todos y hoy vamos a seguir dándole fuerte 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 a este faraón era bueno pues teníamos que enviar cobre y no vale lo que pasa que tenemos si tenemos dos minas de cobre y estamos almacenando cuánto cobre tenemos tenemos nada vale lo que vamos a hacer es en supervisor comercial vamos a dejar de comerciar con cobre porque nos lo está pidiendo el faraón creo que era no sé quién era quien lo estaba pidiendo bueno las casas van bien excepto estas que le falta comida puede ser no tenemos comida la verdad es que podemos hacer pocas cosas para hacer de privado podríamos hacer pero bueno de comida no podemos hacer nada de aquí no podemos hacer nada perdón de aquí podemos hacer la farería pero y la cervecería pero no podemos no tenemos para que no tengo todavía tío ahora podemos hacer esto que son mil claves que si hacemos bien los gastamos ya todo lo que tenemos sabes no me convence no me convence entonces vamos a bueno ya estamos juntando un cobre tenemos cuatrocientos y piedras preciosas tenemos quinientos y oro están trayendo o sea que vale la economía va bien no bueno beneficio dos mil trescientos treinta y nueve gastos el año pasado en este año vale 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 estamos bien estamos bien estamos bien estamos ganando vale perfecto en el imperio tenemos cuarenta y nueve en cultura tenemos quince pero claro no no podemos hacer nada de alfarería ni de nada pero si tenemos más oro que aquí puedo hacer más minas de oro y de cobre porque de carne de caza vamos bien ya se están llenando vale la comida ya está llegando se te está complacido se te está complacido vale prestados complacido mejor a ver cuánto tenemos ya 700 creo que ya se lo podemos enviar tenemos dos mil doscientos puedo meter más aquí de oro para que se me van a ir muchos hacia allá y no quiero o sea se me van a ir los alimentos y social hacia el otro lado no tienen artículos no tienen nada y un paro del 26 por ciento no llega aquí la comida o qué tenemos mucha comida y no llega yo creo que voy a poner más más fazares para que extiendan mejor la comida no sé si así lo conseguiremos uy está llegando un montón de gente ahora traerán la carne trabajo trabajo por todas partes y ningún trabajador como que ningún trabajador tienes un paro del 33 ya llegan ya llegan oye jefe que ya tengo el cobre esto como supervisor del tesoro no vale ya estamos bien estamos bien supervisor político puede ser cobre un mes para cumplir uff no sé que le he dado se lo hemos enviado o no la gente está contenta la gente está contenta vale parece que estamos acabando con los problemas de comida excepto aquí por qué os tiráis me han echado de mi casa lo que conseguimos llenando las arcas de oro Yo no le he dado a este Lo que quería Es que tengo Tengo dudas Vamos a ver, si yo pongo por ejemplo Un camino aquí Oh, sabio real Como te arrastras Pero si es que no me habéis Pero si es que Si ya los tenía Desgraciado Vamos a ver, si yo pongo aquí esto Y pongo aquí un pivote Para que esta no vaya más allá Efectivamente El pivote lo voy a poner aquí 1100 12 meses para cumplir Cobre Reconocer Se necesitan almacenes Voy a hacer un almacén más ¿Vale? Porque veo que Lo vamos a necesitar Si yo por ejemplo Pongo aquí Mina de cobre Por ejemplo Aquí ¿No? Mina de oro Aquí Y aquí Y aquí ¿Vosotros podéis venir a buscar gente? ¿O no? Pues os vais a pegar un Paseo Tremendo Es que lo tenía que haber puesto aquí La ciudad En media aquí Jack No, no, no Está bien Porque ahí tenía agua No viene nadie Soy la persona más popular De la ciudad Mucha gente Necesita trabajo Si ya Pero Vais a venir o no Y atacarán 12 meses Ojo Que van a atacar tú Me ha dicho que Seth me protegía A ver Supervisor Del tesoro No Político Request Nueve veces para cumplir Ya lo tengo tú Le doy a aquí No sé si se lo ha enviado O no Espera un momento Que voy a hacer los edificios militares Reclutar Tengo 1800 1000 para los arqueros Y 1000 para infantería Por aquí ¿Listos? Ah, reclutador Vale Adelante Bueno Tenemos la partida Y guardada Cualquier momento Yo que sé Tío Se pida la gente Pero están bien Tienen comida De momento Aquí no trabaja nadie ¿No? No Porque no pueden pasar Entregar O sea Que el otro Ya se entregó Sí El otro Ya se entregó Vale Entonces Estos no pueden pasar ¿No? Quítalo de aquí Ya la volvéis Y os voy a poner aquí Un almacén Aquí Justo aquí Acabará con los próximos enemigos Como cumpliste La solitud del fareón De enviar 1500 cobre a Mennefer Estás ganando fama Entre los egipcios Y tu reputación en el imperio Ha crecido Parece bien ¿Ves? Pero ahora esta gente Se va por aquí Y el del agua Me imagino que también Ya hay gente trabajando Ahora que pasa Claro que se me manda la comida Se me va todo el mundo por aquí Y yo aquí Si ahora mismo Os habéis raros En el país Es como tu reprenda Que aquí una nueva ruta Comenzada Se puede abrir En Mennefer Ahora voy con ello Si yo pongo aquí Esto ¿Qué pasa? ¿Pasan? ¿O no pasan? Sí Pero ¿Dónde vais? Pero ¿Por qué os vais por allí? ¿Y ahora siguen pasando o no? Entregar Me quedo sin cobre ¿Verdad? Ya no puedes pasar por aquí Ahora solo van a trabajar Estos dos Y los reclutadores ¿No? Vale Quita este Porque aquí no hay nadie trabajando ¿No? Es que estoy por poner aquí Solo algo para trabajadores Nada más De esas minas Oye ¿Cómo vamos? Ahora mismo he sido arqueros En este fuerte Para el 21 Porque estas no se cubren De gente Y estas tampoco Ataque del ejército beduino Oh sabio Lo sé Tenemos un problema muy serio Pues un ejército beduino Está listo para la guerra Llegará a la ciudad En seis meses Como cumpliste Estás ganando Un momento Un momento Riesgo de incendio extremo ¿En dónde ir? Vale tío Vale 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 Servicios Creo que es por aquí ¿No? ¿Dónde me está diciendo Que el riesgo de incendio ¿No? Creo No lo sé Yo voy a poner tres Vale Tengo otra Otra ruta comercial Con Mennefer ¿No? Compra armas Te va De la artilla Cerveza Piedras preciosas Confirmar Pues le voy a vender Piedras preciosas A Mennefer A ver Joyería Joyería Armas no Piedras preciosas Piedras preciosas Exportar tan solo excedentes Exportar tan solo excedentes Vale Vamos a ver si vamos ganando Y vamos trayendo cerámica Vamos trayendo cosas ¿Vale? Para ir aumentando La población ¿Aquí qué falta? La transparencia De riesgos Está todo perfecto De derrumbe De delincuencia Bueno De riesgo De enfermedades Vale De impuestos De religión De sanidad De educación De espectáculos De agua Supervisor militar Los halcones 11-16 Un paro del 9% La gente se pira Tío Esta mina De que era de oro ¿No? ¿Y por qué La de cobre No le llega a gente? Un paro del 6% Ostras Vale Vale Es que No 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 Es que no hay gente Tío Vale ¿Cómo andamos de comida? De comida Estamos hasta arriba Tío Y a esta gente ¿Qué le pasa? El fuerte Tiene Perjudica Estas casas Vale Arqueros Es fuerte Había que haberlo mandado A otro sitio Tío Pero bueno Vamos a meter entonces Más casas Por lo que viene siendo Por aquí Sia Arropa Amor y ya a ver si sube la población porque no hay dónde van estos emigrantes se tiran ataque del ejército o sabio pues una gente vídeos ya estaba y cerca de llegar en un mes a ver el ataque equipa 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 un momento guerra otra vez la inestabilidad estructura de fuertes barcos de guerra para atacar a los enemigos cruzó los enemigos de los enemigos por eso el militar te avisará de los ataques inminentes además de recibirá mensajes entre los momentos del enemigo se han deniestro para la ciudad o de enemistas cruzó las ciudades egipcias la puntuación del imperio disminuirá y si baja mucho posible que ciudad sufra un ataque vale quiero poner ya el fuerte de infantería que lo voy a poner aquí no lo voy a poner aquí adelante pero me falta gente me falta gente hace falta 17 trabajadores y no vienen por qué cerámica vale enemigo en nuestro territorio es el momento de luchar ir al combate hoy que es esto o lo vamos a reventar no tenemos muchos bueno aquí viene de infantería ojo eh arqueros 1 total 1 has derrotado a los invasores estimaste solo por ahora reconstruirte ejército lo imposible eh vale chicos vamos a importar la cerámica porque si no 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 vamos a hacer nada vale eh cerámica disponible a importar hasta y yo que sé importar si es necesario vale y cuántas armas tengo aquí no me lo pone ah sí armas cero y esto qué es las arañas vale tenemos mucho cobre podríamos exportarlo tío The Benz y me pide 1130 bueno pues tómalos pero no me está gustando nada eso que me estás haciendo han robado en el palacio voy a meter aquí servicios voy a meter aquí una comisaría se necesitan empleados lo sé ya ha metido aquí gente o no no vamos a abrir el sol un ejército de vidrio nos aproxima tu ciudad atacará en nueve meses la madre que te necesito cerámica chicos este que trae la vida del comerciante es para mí ya traen cerámica vale o saber está ganando de fama entre los egipcios y tu reproducción del imperio ha crecido vale los objetivos serán reputación del imperio puntos de imperio 70 un nuevo faraón ha ascendido al puntos de imperio 70 57 70 exigidos vale la prosperidad la tenemos vale 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 o sea que si una vez no cumplo eso no pasa nada vale pero necesito gente o sea necesito mucha gente más entonces bueno si trae cerámica pues puedo darle puedo subir las casas a la gente y este creo que deberíamos quitarlo de aquí en cuanto tengamos más gente lo quitamos es que se me van aquí tío es lo que no entiendo muy bien a veces se pira la enfermedad te ataca dónde aquí voy a poner un doctor 6 meses bueno tranquilo garbanzos vamos a ver ahora con tu reputación espera que la ciudad de tinis ha decidido con tu reputación como asesio 1.600 garbanzos ok quieto necesito hacer otro granero ¿no? granero me he quedado pillado vale hace una cosa quita uno de estos vale adelante venga tenemos cerámica chicos 360 a ver si alguien viene a repartirla vale tu regreso ha quedado sin dinero pero no estoy recibiendo oro que ya lo sé tío vale me han traído garbanzos tenemos mucho cobre estamos comerciando con cobre cobre exportar excedentes ah mira y aquí te dice donde tienes que abrir las rutas para importar o para exportar lo que queda vale sigue están repartiendo cerámica no yo no veo que se reparte aquí cerámica aquí sí vale vendrá más gente o no por no sé qué pasará tío pero hace falta 25 trabajadores venga chicos que necesito más gente que crezcáis vale el horario ha quedado sin dinero que ya lo sé ya estamos exportando tío ya estamos en positivo tranquilo unos traídos 700 la enfermedad ataca ¿a dónde? aquí abajo otra vez necesito un médico 12 meses para cumplir que no quiero cumplirlo ahora que quiero ponerme uff fíjate positivo me he puesto me he puesto muy en positivo y las casas están subiendo ¿por qué no lleváis el maldito oro para allá? vale aquí la falta en garbanzos pero bueno están subiendo 77 trabajadores ¿cómo consigo yo que venga más trabajadores? en un mes que sí que van a llegar que lo sé sí yo sé que es dándole servicios a la gente pero sí es que no tengo no tengo venga venga cerámica que lleven cerámica ya está y ir al combate me van a petar el culo victoria victoria pero que os pasa pero que os pasa pone aquí otro médico tío se necesitan empleados lo sé necesito 88 trabajadores pero si la gente no quiere venir ¿qué hago? tengo 3000 otra vez otra vez derrota han destruido algunos de mis edificios que han destruido no veo que me hayan destruido nada pero si me han robado pero si que me han robado a ver a ver balance de justicia a este vale ya lo sé que se necesitan 82 trabajadores lo estoy intentando conseguir ¿vale? esta gente tiene comida y tiene artículos pero ¿por qué no viene la gente? a ver supervisor de objetivos ayuda en el juego a ver jefe migración los elevados impuestos frenan la inmigración los elevados impuestos voy a bajarlos ¿qué pasa? ¿por qué han bajado estos? ¿por qué no hay comida? pues sin comida de sobra que sí que ahora lo estoy vendiendo ahora no me estoy preocupando por eso ahora lo estoy vendiendo porque necesito recuperarme económicamente claro y necesito que venga gente gente es que lo que veo es que a las minas de cobre no llegan tío ah mira que puedo poner una bien pues la voy a poner falta 98 es que no viene nadie así es muy complicado ¿no? hola ¿qué cerámica tengo tío? 2.640 a ver a ver a ver a ver ¿por qué? ¿por qué tengo tanta tío? no importa si es necesario no importa si es necesario señor vamos a embellecer un poco esto con jardincillos sí sí qué bonito a ver si viene más gente no no lo sé tengo 3.000 ¿qué más puedo importar para que venga más gente? mira esta gente está muy cerveza cerámica no tiene que haber nada 2.640 faltan 90 trabajadores tío ¿por qué no viene gente? inmigración la baja moral la ciudad habita la inmigración pero si está perfecto no sé por qué no quiere venir la gentecilla ¿no? quizás porque hemos metido aquí el cuartel a tomar por culo el cuartel se acabó veremos si viene más gente claro tío que no te voy a dar nada y tú aquí bien lejos veamos a ver si viene gente o no ¿me han traído garbanzos? ¿hay garbanzos? que no sé si no hay garbanzos ¿estos tienen garbanzos? 2.640 creo que no han ido a buscar nada más y están no me está dando nada no sé por qué no bueno sí que lo sé porque no tiene trabajadores pero bueno aquí viene la gente aquí viene la gente venga vamos vamos ¿quiénes son los que reparten? esto vale los almacenistas ¿no? los repartidores venga vamos vamos ya viene más ya vienen más uh que la gente viene bien perfecto y tenemos 4.795 vale ¿cómo va el tesoro? beneficio 10.000 gastos 5.000 vale necesito más gente vale viene ah que asco porro vale venga vamos vamos que nos vamos a recuperar vale vale vamos venga 2.740 estos tienen de todo un grupo de garbanzos ¿eh? ¿y estos por qué no reparten aquí? beneficio derrumbado ¿qué había aquí? mina de oro vale aquí riesgo derrumbe mina de piedras preciosas y mina de oro uff 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 joder tío aquí había una mina de oro mina de cobre arriba vale vamos a poner un arquitecto aquí y otro aquí vale sí sé que necesitan empleados pero ya están llegando van a empezar a mejorar todo ah mina mina ya salen casas vale 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 tío uff ahora ya no se necesita nada ahí paro esta mina tío 6 meses para cumplir para deja de exportar cobre vale hasta aquí vamos bien ¿no? vamos a guardar partida nueva partida a ver qué pasa hasta aquí vamos bien luego veremos a ver qué pasa pero hasta aquí vamos bien chicos lo dejamos por aquí gracias a todos suscribiros me lo estoy pasando muy bien con el juego darle al like y dejar algún comentario vale suscribirse no cuesta nada tú le das al botón y no no te cobra ni nada vale solo es darle al botón y ya estás suscrito gracias chao chao chau Gracias.